La empresa Contugaz y Huella Verde desarrollarán diversas actividades en la semana del medio ambiente programado del 1 al 10 de junio en toda la región Ica. En la provincia de Chincha se realizarán actividades el día 8 de junio como el sembrado de árboles en coordinación con el Instituto Superior de Educación Tecnológico Público Chincha en la comisaría del sector de San Isidro en el distrito de Pueblo Nuevo. El sábado 9 de junio se realizará una caminata ecoturística organizado por la Municipalidad de Alto Laram de 8 de la mañana a 1 de la tarde teniendo como punto de concentración la plaza de armas del distrito de Alto Laram. Y el domingo 10 de junio el Movimiento Verde 5K en coordinación con la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo y la Policía Nacional desde las 9 de la mañana. El señor Restrepo responsable de Contugachincha nos habló de dichas actividades. Claro que sí, mire, Contugachincha dentro de su relacionamiento genuino con la comunidad y con el medio ambiente viene desarrollando una serie de iniciativas. En este caso estamos presentándole a la prensa y presentándole a la comunidad unas actividades que vamos a realizar durante toda la Semana del Medio Ambiente. La Semana del Medio Ambiente comprende desde el 4 de junio hasta el 10 de junio, que coincide perfectamente con que es la semana antes del mundial, entonces todos podemos participar sin ningún tipo de excusa. ¿Qué es lo que va a realizar Contugachincha ahí? Contugachincha tiene actividades todos los días, pero en Chincha nos estamos focalizando en el cierre de la semana. Durante los últimos días vamos a tener un sembrado de árboles y vamos a tener una ecocaminata con nuestros amigos de Alto Larán y La Calera y el domingo, para cerrar, vamos a hacer un movimiento verde. ¿Qué es un movimiento verde? Y aprovecho para invitar a toda la población, es una forma de movilizarnos con energías o con medios de transporte alternativos. ¿A qué me refiero con esto? Con que podemos caminar, podemos montar bicicleta, podemos movilizarnos en patines, patineta, cualquier tipo de transporte que no contamine. Vamos a hacer un recorrido de 5 kilómetros que va desde la municipalidad hasta la comisaría. Tenemos un mapa, ya me cerraron la presentación, pero tenemos un mapa donde está el recorrido y en Facebook, en el Facebook de Contugachincha pueden encontrar todas las especificaciones de esta carrera y de este movimiento. Perdón, me corrijo, no es una carrera, es una actividad, es un recorrido, la idea no es competir, la idea es simplemente mostrar que tenemos la voluntad y la energía para hacer un cambio y para movilizarnos de maneras distintas. ¿Va a haber una inscripción previa a ello o simplemente de manera, no sé, contánea? Muchísimas gracias por la pregunta, sí, tiene que haber una inscripción, pero es una inscripción supremamente sencilla, no tiene ningún costo, no se dejen cobrar por nadie, no tiene ningún costo, es completamente gratuito. Van a Facebook, se inscriben y los esperamos el domingo 10 de junio para que se les entregue su kit y puedan participar en este recorrido. Con sus familias, con sus amigos, con sus primos, sus vecinos, es una actividad familiar y es un recorrido muy amigable. ¡Gracias!